Hola soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el contenido de mi bolsa de Sephora Play o Play by Sephora y este mes la bolsa se ve así, hace mucho ruido, esto se siente así como como si fuera entre tela y plástico, no sé, se siente muy chistoso y se ve así y por el otro lado es de red y con un listoncito como naranja neón y bueno, entonces vamos a ver que es lo que trae este mes que bueno, eso lo vamos a ver, nada más voy a decir porque yo ya vi pero les voy a enseñar a ustedes, vine aquí con el folletito de los productos que trae y donde da una explicación de qué son y cómo los puedes usar y algún tip profesional extra nombres y tonos o descripciones y todo eso va a estar apareciendo en anotaciones aquí en el video para no perder tanto tiempo, ok? entonces voy a salir con lo primero que esta es la muestra gratis que siempre trae un bono que es un perfume y en este caso trae este perfume y es obviamente una pequeña muestrita, no, no es mucho y es una fragancia floral las notas dicen que es pink pepper sería como pimienta rosa no sé si se diga o si eso se abre, pero eso es lo que dice aquí dice oris, oris con doble r root es una raíz y la nota de base sería patchouli y bueno, pues aún no la he probado, no la he olido déjenme, vamos a hacer una pruebita no, se me hace, no huele mal, huele bien pero yo sé identificar lo vuelvo cuando son los olores que me van a causar como que dolor de cabeza como que es demasiado fuerte, intenso para mi gusto y creo que este sería uno de esos puedo estar equivocada, ya se los dejaré saber más adelante lo voy a usar, pero entonces bueno, esa es la muestra bono que trae este mes que es el perfume siempre es un perfume, cada vez es uno diferente el siguiente producto es este que es una mascarilla para el cabello este es un tratamiento para restaurar tu cabello digamos, entonces la manera en la que vas a usar bueno, todo depende de que tan maltratado tengas tu cabello que tanto necesites, es posible que este solamente te dure un solo tratamiento y si no, pues entonces te puede salir unas cuantas supuestamente esto lo debes de utilizar como mascarilla antes de bañarte te los dejas unos 5 o 10 minutos y después te lavas el cabello como lo harías el consejo extra o el consejo de la persona o de la creadora de este producto o de la marca dice que por ejemplo si vas a ir al gimnasio o vas a ir al spa o algo así te lo pongas en tu cabello, lo masajes y lo dejas ahí y te vayas libremente a hacer ejercicio a tu cita en el spa, lo que sea porque el calorcito que generas ya digamos, ya sea tú haciendo ejercicio o lo que sea va a ayudar a que esto penetre mucho mejor en tu cabello y te funcione pues obviamente mucho mejor entonces, bueno ya después lo retiras con champú y te lo lavas el cabello como normalmente lo harías entonces, bueno pues es este el siguiente producto que viene aquí es este que es una crema es una crema hidratante que contiene 5 aceites africanos creo que eran si mal no recuerdo y eso se ve así es como una crema batida de hecho la consistencia es así como le llaman se ve así y de aceites que dice que contiene algunos de ellos son uno es para hidratar la piel el otro te sirve como para protegerte de los rayos ultravioleta el otro es rico en antioxidante y antiinflamatorio el otro dice que te nutre y te humecta y por último el otro dice que en ácidos grasos esenciales o algo así creo que se traduciría entonces, bueno pues ahí está el siguiente producto es este de la marca de Tarte y este se ve así y esto lo que es este se me hace muy curioso porque ven cuando yo lo vi no sabía exactamente que era y trae buena cantidad digo yo bueno, no sé qué tan suavecito esté a la hora de que lo utilices y qué tanto vayas a gastar pero esa es la cantidad que trae tomemos en cuenta que ese es un producto muestra lo que esto es es un limpiador facial un limpiador y exfoliante fácil y bueno, esto lo que vas a hacer es con tu cara ya húmeda lo vas a poner como que hice frotar así en toda tu cara y después vas a darle masajes circulares con tus dedos y después lo vas a enjuagar obviamente con agua tibia entonces esa es la manera en que vas a limpiar y exfoliar tu piel otra manera que también lo puedes utilizar es como digamos un tratamiento si sientes o ves que tu piel se siente demasiado o se ve demasiado apagada entonces lo que vas a hacer es ponerlo dejarlo en tu piel aproximadamente unos 10 minutos creo que decía y lo vas a enjuagar entonces es como un tipo mascarilla y este no es para utilizar todos los días este te recomiendo que lo utilices dos o tres veces por semana el siguiente producto que viene aquí es este que es de la marca de It Cosmetics y es una CC Cream y este tiene varias funciones la función de esto es servirte como más de un producto a la vez y te ahorras tiempo y tiene bastantes beneficios supuestamente incluidos entre ellos puede ser pues aparte de que tiene cobertura como una base o un concealer te sirve como una crema humectante lo utilizas como en lugar de una crema humectante entonces ya te ahorras ese paso tiene también protector solar de 50 creo lo cual también te ahorrarías al paso de aplicar un bloqueador solar y al mismo tiempo pues te cubre y las imperfecciones y todas esas cosas te empareja la complexión de tu piel etcétera etcétera bueno entonces es este el tono que me ayudó este tono este producto yo ya lo he probado no lo he probado full size pero ya me llegó de muestra hace tiempo y la verdad no me encantó no me fascinó voy a darle otra oportunidad porque no siempre todos los productos me funcionan bien a la primera o la primera vez que los trato la piel va cambiando con el tiempo ya hace bastantito tiempo que lo probé la primera vez en ese tiempo no le noté nada espectacular pero voy a darle una oportunidad ahora con mi piel como está ahorita y no sé esperando que que me funcione de una manera diferente y bueno por último viene aquí este que es una mezcla entre un labial y un gloss desde la marca Clinique y esto lo que dice es que lo puedes utilizar de manera sola bueno esta es la cantidad de producto que trae y bueno esto lo que es es como digamos como les digo entre la mezcla de un lipstick y un gloss que tú te aplicas esto en los labios no sale de esa intensidad del color más bien se ve así es como la aplicación es muy 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 ligera esto lo puedes utilizar en tus labios así desnudos vaya sin nada de producto o lo puedes utilizar arriba de un delineador o algún otro labial y bueno dice que lo puedes utilizar tanto de día como de noche y no sé qué tanto y pues nada más no hay mucho que decir no es en realidad un lipstick pero tampoco es un gloss es como que una combinación entre ambos y pues bueno es así como se ve y bueno pues esos fueron todos los productos que me llegaron este mes de enero cuéntame si tú también estás suscrita a este servicio desde fuera y si es así si ya recibiste tu caja bolsa o como le quieras llamar que fue lo que recibiste si fueron productos iguales o diferentes a los míos no sé cualquier cosa que quieras comentarme cuéntame si has probado ya algunos de los productos que yo aquí mostré o si te gustaría probar algunos o conocer mi opinión acerca de alguno en particular déjame todo eso ahí abajito en comentarios todo eso o cualquier otra cosa que tú quieras agregar aquí abajito en comentarios y yo estaré encantada de leerlo y respondértelo más adelante ok nos vemos también en Facebook no olviden de pasar y darle like a la página seguirme por Instagram y por Snapchat y bueno nos vemos aquí en el siguiente video los quiero muchísimo y les mando muchos 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 besitos se me cuidan bye bye